Bueno, vamos para Cuba. Vamos a ver qué ha pasado con Cuba. La esperanza de la dictadura está puesta en los recaudadores de fondos de los bancos norteamericanos. O sea, los setenta y pico de tracatanes que mandaron para acá, supuestamente empresarios privados que van a recibir financiamiento, préstamos de los bancos privados y también de los licenciados como Joe García, de micropréstamos que estaría también prestándole a estos supuestos emprendedores. Muy bien. Estuvo alguien de nuestro equipo, no de nuestro equipo directamente, de nuestros colaboradores participando en un encuentro con estos señores. En una escena que dio Santiago Álvarez. Allí el millonario Santiago Álvarez quiso conocerlos de primera mano. Ha sido muy criticado porque tras la postura de Santiago Álvarez todos estos años, con el conocimiento claro de los atropellos y las violaciones a todos los derechos humanos, con más de mil presos políticos, es inaceptable realmente que alguien que forme parte del exilio y sobre todo del exilio histórico, pues se preste para este tipo de encuentro. Un tipo de encuentro que supongamos que no sepamos nada. Somos inocentes, tenemos los ojos cerrados, estamos engañados. Sabemos que cualquier artista, mediocre o no, que sale de Cuba, lleva a un en su grupo a un agente de la seguridad del Estado, para vigilar que no diga lo que no tiene que decir, para vigilar que no se escape, para vigilar que no haga negocio por debajo del tapete. Eso lo sabemos. ¿Usted cree que si eso ocurre con un artista que viene a cantar o viene a presentarse o viene a ser jurado o viene a lo que venga, con esta gente que se van a reunir con empresarios, con bancos, que van a ir a instalaciones federales como ellos que fueron paseados por los puertos, llevados a la oficina de OFAC? Fue un tour gigantesco, gigantesco. Se reunieron con personal del Departamento del Tesoro. Detrás de todo esto está la mano de Mendrala. No olvidemos, no olvidemos a Mendralita, que lleva rato con el perfil bajo, pero no por eso está apagada o no está trabajando. Ella sigue trabajando en función evidente de beneficiar a sus amiguitos de la dictadura cubana. Entonces, ¿usted cree que con estos empresarios no vino nadie de la seguridad? Mira, te la mandé por, la puse en producción. Ahí la puse antes de empezar. Entonces, yo tengo colaboradores que fueron a este encuentro en casa de Santiago Álvarez. Y hablaron directamente con estos empresarios. Y esta persona me hizo un resumen al final de todo. Pero yo quiero que analicemos, antes de contarte lo que me dijo mi colaborador, yo quiero que tú mires esta foto junto conmigo. Por favor, Sandy, ponla ahí. Miremos las caras de los emprendedores. Mire para acá. Mire la postura. Mire los hombres en el perímetro. Mire las mujeres un poco más al medio. Ponme la otra, Sandy, ponme la otra. Yo creo que la otra, esta se ve mejor. Mire para acá. Mire la postura. Parados, firmes, con las manos atrás. Todos estos hombres rodeando. Mírenos con gorras. Mírenos ahí. A mí me parece una brigada de respuestas rápidas. A mí, a mí me parece una brigada de respuestas rápidas. No sé a usted que le dice el lenguaje corporal de esta foto. A mí yo veo ese señor de mangas largas con las manos atrás. El otro al lado, el otro por allá. Todos esos señores con las gorras. Me parece el Blas Roca Calderío. Me da la impresión que están dando un acto de repudio. Esta gente, lo mismo, pueden estar allí en el puerto de Fort Lauderdale o pueden estar en el frente a casa de Berta Soler. Lucen exactamente igual. Y la persona que entró a la reunión y que estuvo hablando con ellos, detectó cuál es el líder. El jefe, el que vino al frente. Y es esta persona. Alfonso Larrea Barroso. Es este hombre. Este hombre. ¿Qué me dice mi colaborador? Es un agente de la seguridad del Estado en todas reglas. A mí me da gracia. A mí me da gracia todos los millonarios empresarios que le dan la oportunidad a esta gente de entrar a su casa. Todos los aliados de esta gente, de Joe García, que preparan este tour por y con funcionarios de los diferentes departamentos. Todos supimos que hace nada trataron de traer represores, asesinos, los que hundieron el remolcador 13 de marzo a reunirse con el comando sur aquí en lo en lo en el guardacosta norteamericano. Todos sabemos eso. Las protestas, las quejas hicieron que fueran a North Carolina. Igual vinieron a Estados Unidos. Igual pueden ver el poderío, las armas, la cantidad de botes. Para eso viene esta gente. Y en el caso de estos señores, bueno, pues vienen a tratar de jinetearle a los barcos norteamericanos. A mí me da gracia cómo es que los mismos millonarios, los mismos empresarios que no detectaron a la reavispa cuando compartieron con ellos, hoy confían ciegamente que esta gente no viene con ninguna mala intención por orden de la seguridad del Estado. Oígame, si el hermano de Ana de Armas fue interrogado en el aeropuerto, usted se acuerda de aquello? Si fue interrogado en el aeropuerto un fotógrafo, dígame cuánta gente de este grupo usted no cree la llamaron en los aeropuertos o la llamaron, la visitaron en su casa y le dijeron tiene que comportarte de esta manera. El discurso tiene que ser esto. Tienes que dejar que sea la real que hable. Tú no hable, tú no participes, tú no levantes la mano, tú no digas nada. Te estamos observando. Las personas que hablaron con esta gente se dieron cuenta que no tienen madera de empresario ninguno. Se dieron cuenta que no había un conocimiento real de lo que estaban hablando. Sabemos que con los médicos meten a los agentes de la seguridad del Estado. Sabemos que con los maestros que venden por el mundo meten de todo. ¿Usted cree que a esta gente no los penetraron? Esta de la rea es de los organizadores. ¿Eh? Eso es lo que me dicen. De los organizadores. De los más, de los más, del que, del que le dan la palabra. O sea, preguntan algo y todo el mundo mira la rea como diciendo es el autorizado a hablar. Mira, especialista del programa Martiano Consejo de Estado en el 2007. Ese es uno de los empresarios que vino. Bueno, y dueño de mi pyme, por supuesto. No, claro. Los millonarios no vieron nada. Bueno, tampoco vieron la rea vispa. Tampoco la vieron venir. También colabora con el toque. Es fundador del toque. Licenciado. Ah, el toque lo nombra. Como, como de los que escribe. Allí. Colaborador. Está bien. Usted me dice. Usted me dice. Mira que rápido nosotros encontramos que este hombre trabajaba en el 2007 en el Consejo de Estado. Es una búsqueda mínima, superficial. Y lo reciben aquí. Lo reciben aquí. Con los brazos abiertos. Mira. Antitrón. Un empresario contra otro empresario. Un empresario que está tratando de vivir como una garrapata pegada del dinero ajeno. Le molesta a Trump, claro. Claro que le tiene que molestar porque Trump, Trump apoya negocios de gente que produce. No de gente que pretende vivir de créditos, de préstamos. Entonces usted me dirá. Esta es la esperanza de la dictadura. Con sus acólitos aquí. Y este es el dinerito que la dictadura necesita urgente. Que le empiece a llegar. Para poder pagarle a México. No para mi pyme. No para comprar nada. No, no, no. Para pagarle a México. Para poder vestir un santo. Para vestir otro. Bueno, te doy 10 mil, te doy 20 mil, te doy 15 mil. Te voy pagando de 50 en 50. Mándame otro barco. Y aquí nadie se da cuenta de eso. Y aquí a nadie le importa eso. Y los millonarios que se hacen llamar anticomunistas, luchadores, gente exitosa, anticastrista. No se preguntan esto. No se, no, no, no se, no, no les da por investigar. No tienen un secretario, un asistente que le diga. Por favor, búscame el nombre de toda esta gente que viene. A ver, para yo tener un background antes de que lleguen y reunirme con ellos. ¿Usted cree que el consejo de seguridad, si le va a abrir la puerta de los puertos, de los departamentos, de las regulaciones, si le van a dar un curso de cómo violar las propias regulaciones norteamericanas, no es para que investigue a su mamá. A usted le va a poner una visa para que venga. Y es investigada. Y tiene que esperar que pase el filtro del departamento de estado y demás y demás y demás. A esta gente le dan visa, le abren las puertas, le cuentan todo, lo reciben los millonarios, se entrevistan con ellos, los anticomunistas. Y todos resumen, menos la gente con la que hablé. Ay, son personas que vienen cargados de sueños. Bueno, cargados de sueños y también de malas intenciones. Pero bueno, si esta es, señores, la esperanza de la dictadura, nos da la medida que la dictadura está muriendo.